Quiero mostrarte cuáles son las principales técnicas para que puedas hacer un gran B-roll de comida. Esto te ayudará a darle un toque más dinámico a aquello que parece ordinario. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Soy Rich y en colaboración con Wondersheff Filmora voy a mostrarte cómo grabar y editar estas escenas. Quiero agradecer a la chef Juliet Villarreal por ayudarme a realizar este video. Comencemos. Graba planos amplios y planos cercanos. Te recomiendo que si es posible hagas tomas de la misma acción en plano general y posteriormente en plano detalle. Esto le dará más ritmo a tu video y serán menos evidentes los cortes que hagas entre una toma y otra. Puedes hacer dos tomas diferentes para lograr estos dos planos o puedes hacerlo en la misma toma. Seguir el movimiento de las acciones. Seguir el movimiento de las acciones es una gran manera de darle más energía a lo que está sucediendo. También te permite darle protagonismo a aquello que está siguiendo con la cámara. Estas tomas son retadoras porque por lo general no salen al primer intento. Dos, tres, tres, dos, uno, ahora. Esa fue mi rodilla, ¿escuchaste? Pero después de ensayar el movimiento puedes obtener muy buenos resultados. Para lograr estas dos técnicas te recomiendo que grabes a 60 o 120 cuadros por segundo. De esta manera podrás lograr un efecto de cámara lenta en tu video. Es de gran ayuda para estabilizar la toma en caso de que utilices cámara en mano. Aunque también ayuda a resaltar la acción que sucede en ese momento. Para editarlo en Filmora puedes utilizar las herramientas de velocidad. Y si quieres hacerlo de la manera más pro, selecciona rampa de velocidad. Utiliza la opción de personalizar para que puedas elegir en qué momentos de tu video quieres bajar la velocidad o subirla. Número 4. Transiciones por barrido. Para lograr las transiciones por barrido será necesario terminar la toma con un barrido de cámara. En esta ocasión el movimiento lo hice de izquierda a derecha. La siguiente toma deberá empezar con un barrido que le dé continuidad a la imagen anterior. Así es que comenzará con un movimiento de izquierda a derecha. Para editar esos clips en Filmora, recorta el final del primer clip justo cuando hay mayor cantidad de movimiento en la imagen. Y por otro lado, recorta el inicio del primer clip también cuando tenga la mayor cantidad de movimiento. Ahora junta ambos clips y el efecto estará hecho. Plano imposible. Nos permite ver una perspectiva que en la vida real no podríamos tener. Puede ser adentro de un refrigerador o en este caso la perspectiva es desde adentro de una licuadora. Para lograr este efecto, primero haz una toma general en la que se aprecie la acción con el alimento y el sitio donde se pretende hacer el plano imposible. Posteriormente, coloca la cámara en el plano y el ángulo desde el cual te gustaría ver la acción. Si vas a tirar comida al lente de la cámara, protégelo con un plástico o con un filtro para objetivos. Ahora estás listo para grabar algunas tomas épicas. Déjame en los comentarios qué más te gustaría aprender sobre el tema de B-Roll. Si quieres aprender más efectos visuales, te recomiendo que veas este video sobre cómo hacer un zoom infinito. Te leemos ahora mismo. Y mientras, sigue creando. ¡Suscríbete al canal!